Sol largo y la pelota que se divide, Quiñones, la baja, la encuentra, la recibe, la descarga, viene en Furs que la recibió mal y luego liquida, la pelota pegó en el palo y en la segunda opción ya no llegó Ian Jairo Torres, ahí está Félix, ahí está el Atlas. No, no hace recriminar nada a Furs, que recibe la pelota de espalas a la portería, se voltea y con mucha habilidad puede patear, vence a Barovero y la pelota impacta en el poste, en lo que es la primera llegada realmente de muchísimo peligro. Bien los velorios, ¡ojo a Quiñones! En la gran jugada con Furs, la devolución José Luis lo dejó solo, lo dejó frente al arquero, lo dejó para meter el primero, ¡ojo a Quiñones! La segunda que tiene Atlas es una gran pared, extraordinario en la devolución Julio Furs y terrible la marca primero, la marca del equipo Potosino y después la definición de Quiñones porque no tenía tan cerca. No, va a ser el mismo hueso, es Reyes, vuelve a cobrar, cortito, golazo, ¡gol! 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 ¡Nervo! Apareció corriendo a encontrar la pelota, a peinarla, pero dándole cierta dirección y alejarla del paro de Marcelo Barovero, en pelota parada y gran trabajo y gran remate, Félix lo está ganando. Sí, un centro ideal y el remate también, es inmejorable, es una de esas jugadas que salen a la perfección porque... ...el Atlas, ¿cómo lo desarmas? Aquí está Ricardo Chávez, hace que juegue Batallini, se protegió bien la pelota con el cuerpo después el balón quedó rebotado, vuelve Batallini, enfrenta, triple marca, va a venir el servicio, es bueno, es por abajo ¡Verte! No había de otra, Félix, no tenías por qué esperar la pelota, había que ir a por ella había que ir a buscar el remate, así lo hizo, le salió desviado Sí, y olió bien la jugada, verterame, de que podía llegar la pelota ahí por supuesto que no tenía que pararla, ni que pensar otra cosa, más que disparar a puerta, ¿no? Lo cobró Ian Jairo Torres, la chica nos mintió, Nervo llega al remate, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Dos del Atlas, dos de Nervo, dos de cabeza, dos en tiro de esquina, dos a cero, lo está ganando el equipo rojinegro, Félix No, no, pues, está sorprendiendo a todos y a él mismo sobre todo, ¿no? Nos decía Juan Carlos que en su carrera, bueno, pues ya lo lleva en menos de media hora también en este partido Aquí lo que hay que resaltar es que el primero de los goles fue a primer poste Y este segundo, pues lo hace en el poste Gajos, va con Julián Quiñones, le sale a la marca Leo Coelho Julián que saca el tiro, centro, golazo ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Apareció el OVNI, el objeto goleador no identificado El Atlas llevado de cabeza, dos a pelota parada Uno con balón en movimiento, el 3 a 0, Félix, es de Furch ¡Qué nivel de centro de Julián Quiñones, la potencia y la precisión! Ahora sí Arriba ¡Remate! Camilo que la suelta y después en la segunda parte de la jugada Llega el momento de reventar la pelota, me parece a duda de un arquero como el colombiano Vargas Félix le echó flojerita Sí, sí, de acuerdo Tenía que tirarse encima de la pelota, ¿no? El remate de Coelho es bueno Es fuerte Y es fuerte también, claro Tendría que asegurar un poco más porque ese rebote estaba... La fiel rojinegra en Estados Unidos que nos está siguiendo Ya llegó Barbosa a la última línea para sacar el servicio La pelota le va a quedar al hueso y le queda la zurda que es su gran perfil Se estaba venciendo, se estaba recargando un poquito antes Barobero Segunda parte de la jugada, Quiñones, gol Gol, 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 gol Al 44 llegó el cuarto del Atlas Sí, señor, Atlético de San Luisero El Atlas 4, Félix Sí, incluso con fortuna, ¿no? Que es lo que le faltaba al Atlas El disparo del hueso Reyes La tapa de Barobero es muy buena Le vuelve a quedar al hueso que de cabeza mete la pelota Viene un disparo muy, pero muy mordido de Jairo Torres Que le cae justamente a la cabeza a Julián Quiñones Que totalmente habilitado porque Uruguay estaba metido Pues simplemente... Marco Márquez en el medio campo Sarabria intenta conectar con Bombergar La vuelve a tener el Juanma Apertura por izquierda A la llegada del Manny García para este pique que hace Sanabria La bajó de cabeza Vamos a ver el bombazo ¡Gol! ¡Verte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de San Luis! Extraordinaria la jugada de Sanabria Abre la pelota Porque se avienta un pique al área Le traza ahí el Manny García Sanabria la baja de cabeza Y saca un bombazo Verterabe al 57 Su noveno gol del torneo 1-4 ¡Gol! ¡Gol! No, no creas Batallini Centro al área Aparece largo Llega Verte ¡Uy! Y a la chica es magnífico Maravilloso lo de Camilo Vargas Porque Verterabe Iba a ser el segundo ¿Qué hizo Camilo Vargas? La pelota Entró Porque el centro Es desviado Simplemente frenada la pelota Y claro Le pega en la cara Sí Ok Con razón se queda tirado Camilo Vargas Pero ahí está ¿No? La chica La valencia Sus objetivos Jairo con este remate Sí, enhorabuena Para la institución rojinegra Unas nuevas instalaciones Ojo, la vuelve a tener ¡Jairo! ¡Gol! ¡Rojinegro! En la tercera oportunidad que tuvo Agarró la pelota a las afueras del área Muy tibia, muy floja La marca del San Luis Y sacó un bombazo de pierna Al 70 Ian Jairo Torres 5-1 Sí, si alguien había tenido toda la intención De marcar en esta segunda parte Se le habían presentado las opciones El cuerpo técnico Se dirigen ya hacia el medio campo Seguramente ingresarán en la siguiente jugada Ojo que viene Diego Barbosa se mete al área Se entrega el defensa Diego con el centro A segundo palo ¡Hueso! ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Los dos carrileros llegan Como se entrega el defensa en la barrida Y Diego Barbosa Segundo palo Y llega simplemente para empujar el hueso Luis Reyes Al 74 6-1 La jugada de Barbosa Que este torneo se ha destapado Como un extraordinario carril O lateral Que tiene Chávez Aquí viene Ricardo Metiendo este servicio Alcanzó a tocar la nervo Le cayó a Berterame Que saca disparo Pide en mano de Santa María El árbitro no la marca Todavía San Luis con la pelota Vamos a ver Aquí está el servicio De Aurora El remate de cabeza Segundo palo Y el gol de San Luis ¡Gol! De Atlético San Luis Llegó Duque Llegó el colombiano Cerrando a segundo poste Y al 79 Estamos 6-2 Gato Sí, una muy buena jugada En la que dispara Berterame Y el rebote le cae justamente a Aurora Que no se precipita Se tranquiliza Desborda Y le pone un muy buen centro A Duque Estaba a un metro de la raya Y con todo Y la marcación Ahí del defensa Pues llega y conecta con la cabeza Y pone el 6-2 Preguntaste por Rivaldo Preguntaste por Rivaldo ¡Gol! ¡Gol!